Hola, bienvenido. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Para este trabajo vamos a utilizar un vasito de helado. No es muy rígido, así que vamos a forrarlo con capas de papel de periódico o revistas y cola blanca para darle más densidad y más dureza. Una vez seco, vamos a pintarlo con gesso. El gesso es una imprimación que prepara la superficie para que cualquier tipo de pintura o barniz que utilicemos se adhiera perfectamente. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta. Voy cortando los elementos que voy a utilizar para la decoración, humedeciendo los bordes con agua y rompiendo la servilleta para que el corte no quede uniforme. Con la servilleta ya recortada, le he quitado también las capas blancas de detrás. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento barniz mate de DecoArt. Voy aplicando el pegamento por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano. Y así voy añadiendo la decoración hasta completar el contorno del vaso. No te preocupes por los trozos sobrantes de servilleta, que es mejor eliminarlos una vez que hayamos dejado secar el decoupage. Si cortas la servilleta con el trabajo húmedo, corremos el peligro de que la servilleta se rompa, porque está húmeda, se puede romper por donde no debe y entonces se estropea el trabajo. Así que mucho mejor dejarlo secar con las servilletas con el sobrante y después lo eliminamos cuando ya esté seco. Así la servilleta no se va a romper por donde no debe. Con pintura acrílica en color gris tormenta vamos a pintar el interior del bote. He elegido este color porque el fondo de la servilleta es gris y este color gris tormenta me combinaba con el fondo de la servilleta. Pero tú debes elegir un color que combine con el fondo de la servilleta que estés utilizando. Mezclando la pintura acrílica de los colores gris tormenta y gris piedra voy a pintar el vaso. Pintaré también los bordes de la servilleta para integrar todo el color en uno mismo. Mezclando estos dos colores consigo un color lo más parecido posible al que tiene el fondo de la servilleta. Igualmente te digo tienes que conseguir un color el más parecido posible al del fondo de la servilleta que tú estés utilizando. Como siempre te dejaré el enlace a los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo además de un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Con un pincel pequeño voy a ir dando por el borde para los detalles. Con este sello de caligrafía y tinta negra vamos a marcar la superficie del vaso. Si tienes otro sello también puedes utilizarlo. Corazones, notas musicales, no sé, cualquier otro sello te puede servir. Como toque final vamos a aplicar una capa de barniz satinado por toda la superficie del vaso. Y con el pincel vamos a ir aplicando el barniz. Una vez aplicado el barniz lo vamos a dejar secar. Y una vez seco el barniz ya tenemos nuestro trabajo terminado. Habéis visto como hemos convertido un vasito de helado en un bonito portaflores, portalápices, no sé, le podemos dar un montón de usos. Y esto es todo, espero que te haya gustado el vídeo y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los materiales que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.